Una denuncia que ha generado la investigación de la Dirección Regional de Cultura y el Ministerio Público. Se trata del hallazgo de restos arqueológicos, al parecer de la época prehispánica, en uno de los terrenos pertenecientes al Grupo Gloria, ubicado en Casa Grande. La directora regional de Cultura espera el resultado de las indagaciones. El fiscal ha pedido a nuestro equipo técnico y a la asesoría legal de nuestra institución y a verificar el daño, pero ese es un proceso que finalmente está en manos del Ministerio Público y esperamos que una vez más no archiven los casos porque necesitamos tener una persona ad hoc, un abogado ad hoc en este caso de patrimonio cultural. Así también mencionó que 15 casonas del Centro Histórico se encuentran en riesgo. Para plantear una alternativa al problema, Bravo Malca indicó que realizarán un informe técnico detallando el presupuesto que se requiere para su restauración. Y para que podamos iniciar con el Girón San Martín, que es el Girón donde se ven más casas apuntaladas y un trabajo de intervención, también pidiendo obras por impuestos, que también puede hacerlo a través de la Cámara de Comercio, el pedido a todos los empresarios de nuestra ciudad. Como se sabe, el riesgo es inminente, pues algunas casonas han sido apuntaladas debido a que pueden colapsar en cualquier momento. Finalmente, indicó que falta poco tiempo para la culminación de los trabajos de restauración en la Iglesia La Merced.